¿Qué quieren hacer, la cultura, poder, como les digo, que perdure durante la generación el valor de ser dominicano? Vamos a ceder la palabra a Miguel Francisco que va también a aportar algunas informaciones y luego seguimos con nuestra actividad. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los dominicanos y amigos y esposas y pareja de dominicanos que hoy nos acompañan. Les damos la bienvenida y las gracias por haber acudido a nuestro llamado, al llamado que se ha hecho a través de nota musical. Hace aproximadamente unos 6, 7 años, ¿verdad, Alex? Tuvimos nosotros una inquietud porque vimos que habíamos muchos dominicanos que estábamos expandidos aquí en París, en Francia, y que realmente no teníamos dónde acudir, dónde encontrarnos. Y con esa idea creamos lo que se llamó la Asociación Dominicanos en Francia, la cual perduró por varios años, me parece que duró uno o dos años. Todavía está adscrita, no está funcional, pero sí está todavía adscrita en el Ayuntamiento de aquí de París. Por razones ajenas a nuestra voluntad no pudimos seguir en funcionamiento, pero el deseo siempre de ver la dominicanidad, de ver a los dominicanos todos unidos bajo un mismo techo, bajo un mismo lema. Queremos seguir impulsando este objetivo, el cual nos ha llamado con nota musical para que hagamos una unión. Hoy le estoy haciendo un llamado a todos ustedes para que se anoten un censo que va a hacer el compañero Alex, para ver dónde están los dominicanos, cómo podemos contactarlos. Esto no es ni con fines de lucro, ni político, ni religioso, es algo de dominicanidad. Todo el que se sienta contento, orgulloso, como me siento yo, se los digo, aún con 25 años aquí, mi sueño sigue siendo de volver un día a vivir a mi República Dominicana. No se ha podido hacer, pero sigo soñando con eso. Y sé que muchos de ustedes también tienen el mismo deseo, pero no impide que aún viviendo aquí el orgullo siga existiendo. Y el orgullo mío es decir que mis niños, mis hijos, hoy, son amantes y conocen a la República Dominicana. Y es lo que le pido a todos ustedes. Señores, no dejen sus raíces. Porque ustedes pueden ver el árbol más frondoso, más bonito, más hermoso, pero si al árbol se le mueren las raíces, un día o el otro este árbol va a morir. No dejemos que se muera esta dominicanidad. Y les prometo, les prometo que tenemos muchísimas razones, como dijo el señor Andrés L. Mateo, muchísimas razones para sentirnos orgullosos de ser dominicanos. Tenemos una República Dominicana que, créanme, yo soy yo, mi trabajo es Uber ahora, yo soy taxi. Y cada vez que monto una persona que le digo que soy de República Dominicana, me dice, ¿y qué tú haces aquí? Tú estás loco, ¿por qué tú no estás en tu país? Yo estuve allá, otros me dicen, yo voy cada año, otros me dicen, yo... O sea, solo he tenido cosas positivas. Cosas positivas que yo sé ya, pero que me recuerdan. ¿Cuál orgulloso debo sentirme yo? Y creo que deben sentirse ustedes todos aquí de ser dominicanos. Hoy mi llamado es para pedir a ustedes que nos unamos, que nos unamos. No estamos buscando dinero, no estamos buscando nada político, nada. Simplemente que los dominicanos tengan un sitio donde uno diga, allí puedo encontrarme. Nosotros nacimos con el objetivo de eso, de encontrarnos, de disfrutar, de compartir, pero también de ayudar. También de ayudar. Y hicimos el trabajo. Y tenemos hoy fruto de ese trabajo. Esta tarde, ahora les voy a dejar a ustedes, dándole las gracias por estar presente, con una de las personas que fue una persona que nosotros pudimos socorrer y ayudar, porque un ejemplo dice más que mil palabras. Entonces, hoy tenemos aquí una persona que llegó y que nosotros pudimos brindarle nuestro apoyo. Se la presento ahora a ustedes por aquí. Saludos, ¿cómo están? Mi nombre es Grace. Yo soy dominicana, abogada en la República Dominicana. Y estoy aquí luchando y espero que ustedes también puedan seguir el ejemplo y que nosotros estemos para darle el apoyo. Y como tópico de todos los dominicanos, aparte de festejar, también apoyamos la paz en el mundo. Felicito a todos los que están por acá y muchas gracias por venir. Grace, al llegar aquí, estaba desorientada. No sabía a quién acudir, no sabía a dónde ir. Y nosotros, como Asociación Dominicana en Francia, le brindamos el apoyo. Ya ella se integró, ya se estabilizó. Y eso es otra de las razones por la cual yo les pido a ustedes, por favor, vamos a trabajar unidos, porque la unión es la fuerza. Y la fuerza es el progreso y es el desarrollo. Si queremos avanzar, si queremos ser bien vistos en esta sociedad, tenemos que unirnos. Así va mi llamado, es para que nos unamos. Que este nuevo año de la independencia sirva, nos haga reflexionar para que digamos que a partir de ahora vamos a buscarnos, vamos a trabajar unidos. Recuerden, recuerden que no todo es fácil. Venir aquí, desplazarse hasta aquí no es fácil, pero el resultado realmente vale la pena. Gracias a ustedes por venir y espero que escuchen mi consejo y que nos unamos a partir de ahora. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra ya para continuar a la señora Doña Fiore, que es también una dominicana que viene de la Guyana francesa, tiene bastante conocimiento y relación con la dominicanidad y por el cual también estamos haciendo una colaboración para así hacer crecer, agrandar la comunidad dominicana en Francia. Primeramente, muy buenas tardes a todos y todas. ¿Qué le puedo decir? Que por favor se inscriban y nos den el apoyo para nuestra asociación, ya que las antillas están vacías. Todo el mundo está acogiendo aquí a Francia. O sea, necesitamos una casa que nos apoye, donde el dominicano pueda decir, me voy para Santo Domingo, pero el avión sale a tal hora, déjame ir a la casa de los dominicanos a estar un ratico, cualquier orientación psicológica, de abogados, de papeles, de todo. Pero con el esfuerzo de todos nosotros es que podemos echar para adelante. Así que yo los invito a que nos apoyen, a que nos den ese empujoncito para todos los dominicanos estar siempre unidos aquí en Francia. Así que muchísimas gracias a todos y a todos los que conozcan dominicanos. Le diga, mira, inscríbete, porque necesitamos tu firma, tu número de teléfono para nosotros poder buscar un local y irnos a los pueblos y darle la orientación que necesitamos los dominicanos. Así que muchísimas gracias y buenas tardes. Con esta palabra le damos continuación. Tenemos, gracias a Doña Fior, una bichuela con dulce disponible para todos ustedes. Tenemos, gracias a The House of Cake, una degustación de bizcochos. Gracias a Doña Fior, Doña Flor, que es quien nos confecciona la ropa, que estaremos bailando dentro de unos minutos. Así que todos atentos. Ya pueden acercarse y seguir intercambiando y compartiendo entre nosotros. Yo quiero especificarles, lo que hay ahí todo es gratis. Pero la persona que quiera cooperar, que quiera cooperar, también puede. No es gratis, todo es gratis. Pero si alguien quiere cooperar, pues puede cooperar. Pueden pasar todo, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!